La reina Isabel II ha fallecido este jueves en el castillo escocés de Balmoral a los 96 años, según ha confirmado el Palacio de Buckingham. Isabel Alejandra María, soberana del Reino Unido y de varios países de la mancomunidad británica de naciones, gozó del reinado más longevo en la historia de su país y uno de los más largos del mundo tras haber celebrado este mismo año las siete décadas como monarca, su jubileo de platino. Sus doctores habían anunciado la mañana de este jueves que había sido colocada bajo supervisión médica tras haber sufrido un deterioro de su salud, al tiempo que se mostraban preocupados por su estado. A lo largo del día, los diferentes miembros de la familia real se trasladaron de urgencia a Balmoral para dar su último adiós a la reina. En estos momentos, su hijo, el príncipe Carlos, ya es el nuevo rey y permanecerá en el castillo de Balmoral junto a su esposa Camila hasta regresar este viernes a Londres. Nacida el 21 de abril de 1926 en Londres, Isabel fue la hija mayor del rey Jorge VI y la reina Isabel. En diciembre de 1936 se convirtió en heredera al trono. Se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca en 1947 y tuvo cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Ascendió al trono el 6 de febrero de 1952 y se convirtió en la reina Isabel II de Inglaterra. Está previsto que se organice en Londres una capilla ardiente con el féretro de la reina para que los ciudadanos puedan despedirse de ella.